está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¿Quién está manejando la campaña para sacar al mayor general técnico? Parece que es Guzmán Fermín en cabeza. Guzmán Fermín. A mí me enseñan un video. El caso de David de los Santos no es un hecho aislado, ni un único en su clase. Solo cambia la persona y la familia del dolor que toca a cada momento. Vea lo que dice. Y presenta en una serie de videos, época por época. Lo están pasando, obviamente. Uno por uno en redes sociales. ¿Qué es lo que tú le estás metiendo a la gente en la cabeza? Que es el director de la policía, el culpable. Y que el mundo se está acabando. ¡Hola! Buenas tardes, familia. Buenas tardes, David. Buenas tardes, José. Buenas tardes, comandante. Dos cosas. La primera, la reforma de la policía no va para ningún lado. Eso no va a dar resultado. El presidente hace seis meses que tiene eso en sus manos y no ha hecho absolutamente nada. Lo dijimos. Él se dio cuenta que eso no iba para ningún lado. Y no quería someterlo. Hay demasiado político, hay demasiado político metido ahí. Y policía. Es lo primero. Y policía. Muchos políticos, más que nada, que le van a quitar su cuota de poder. Sí. Segundo, Leonel Fernández, debe callarse la boca. Porque a él se le olvida lo que hizo a Huilda Reyes. Por Radamés Jiménez. Lo que hizo Radamés Jiménez, que era el procurador de él. Que era el procurador de él. A él se le olvida eso. De lo que a Huilda Reyes hizo con ese, con ese, con ese, ese tipo que le devolvió 20 millones de dólares. Ese es el caso Valera. ¿Qué le hizo? El caso Valera. El mayor corrupto para mí es Leonel Fernández Reina. Déjalo ahí. Déjalo que descanse un rato. ¡Habla! ¡Hola! No, pero tiene los timbales grandes, Leonel. Díganle. Díganle, usted comunicarme que quería hacer una pregunta relacionada con el caso de Villabásquez. Dale. Villabásquez. Sí. Lo de la fiscalía de su total. Ya la procuraduría autorizó una investigación. Van a indagar sobre el retiro de los cargos. Y del fiscal de ahí. Sí. Mira, la pregunta es que tú le hacías. Si un joven no usa droga, ni la vende, ni la consume, ni se mueve en ese mundo. ¿Qué otro motivo puede haber para que a la DNCD le cojas con ese joven? Tú estás poniendo como un tono acusador en contra de esos muchachos en esa barbería. ¿Qué hacían ellos según tú? Mira que yo quiero dejar dicho. ¿Cómo yo sé que a mí no me va a pasar? Y quizá muchos jóvenes se preguntan lo mismo. Ah, no. Eso es imposible saberlo ahora mismo. Porque si tú no le agarraste una novia a un policía de la DNCD. Y óyeme, y ponerle droga regularmente es al que no la usa. Sí. Al que no brega con eso. Porque es un daño. Es un daño. Un daño. Porque el que brega con eso, tú se la pones. Y ya. No, hombre, ya. Lo más que se la puede consumir. Claro, y tiene los códigos para movilizarse en ese sentido. ¿Sabes por dónde se mueve? ¿Con quién se mueve? ¿Y en el momento que lo agarran, cómo salir? ¿Cómo salir de eso? Habla. Hola. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Bien, me alegro, me alegro. Óigame, el problema de ustedes es que ustedes no quieren entender que ustedes viven bajo de una dictadura. Esa gente todita son monijotes de estos grandes que están allá, mi hermano. Esa burguesía de allá arriba son los corruptos. La policía no es la corrupta. El corrupto es el presidente que los tiene a ellos ahí. Es que si no son esos, van a ser otros. Si no estén, va a ser otro. Oíste, Fermín. Carlos. Si no estén, va a ser otro. Si no es Miran Germán, será otro. Es que ese policía que está ahí, le pegó fue una cárcel en Igüey, y la gente se le olvidó eso. Usted no va a hacer nada tampoco, porque usted no sirve para nada. A quién deberíamos poner, mire, a quién deberíamos poner. Que diga él a quién vamos a poner. Porque no podemos quedarnos sin policía. No podemos quedarnos sin seguridad ciudadana. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que hicieron con la MED cuando vino a Leonel. Sacarlo de la policía y como lo de la cárcel preventiva, que sean instituciones como diferentes. Y luego, ¿por qué lo pasaron a la policía en la MED? Porque se dañó. También, también. Maestro, pero si aquí se va a seguir dando el caso, como el que se dio con el miembro de, creo que el chofer de la presidencia o de, no me acuerdo ahora mismo, te la voy a buscar. De una gobernación. Que agarró y hizo lo que le dio la gana con un DGC. ¿Para qué hay que estar organizando a nadie? El poder político aquí se impone. El poder político se impone siempre. Lo insultó al DGC. Lo maltrató. Se pasó el semáforo en rojo. Andaba sin documento. ¿Y a quien manda le dan de baja a la MED? Lo suspendieron. Son verdad, son verdad. Una pregunta que le quiero hacer a ustedes. Para viajar, hay que hacerse la prueba de COVID. Sí, hay que hacerse la prueba de COVID. Pero te voy a dar un dato, hermano. Que hay una denuncia. Ay, Dios mío. Hay una denuncia. Dicen que las líneas aéreas a todo el vivo dominicano que vaya a salir le pide una prueba. Se hacen la prueba y hay una mafia en migración en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, en la capital. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un laboratorio dentro. Ah, que la hacen de una vez. Dentro del aeropuerto que la hacen de una vez. Entonces, ahí parece un entramado que cuando tú llegas con la prueba te dice, esa prueba es falsa, esa prueba es falsa. Tienes que hacerse la de nuevo. Pero que ya el vuelo sale en dos horas. Ah, no, pero aquí hay un laboratorio. Vaya ahí. Cuando tú vas, son 100 dólares por prueba. Ah, carajo. 100 dólares por prueba. Ah, pero así sí es bueno. El laboratorio es amadita. Y no lo sabe Salud Pública que se está operando así ahí. Sí, inmigración es quien define si es legal la prueba, si es falsificada o es buena. ¿Y cómo saben ellos que es falsificada? No se sabe. ¿Por qué se habla con un sello del Ministerio de Salud Pública? No se sabe. ¿Y tiene que ser avalada por un médico? Claro. ¿Que sale desde Salud Pública? Cuando llegan allí. ¿O del laboratorio que está trabajando? Le dicen, eso es falso, eso es falso. Y tú que andas rápido, que no quieres perder el vuelo, va y pagas 100 dólares. Eso es robo, es una mafia. El individuo que se comió al DGC, empleado del plan social de la presidencia, se pasó el semáforo en rojo, manejando sin documento, amenazó e insultó a un agente de la DGC y a quien suspenden es al DGC. Qué bonito. Saludos, buenas. ¿Qué vamos a hacer con el país? Hola. Sí. Dígalo. Sí, sí, sí. Estaba Polanco Gómez, Guzmán Fermín. No, no, no. Cuando Polanco Gómez no era la soga. Polanco Gómez fue el que salió a buscar la soga. Sí. Acuérdate cuando la soga se fue supuestamente a entregar ahí a la policía. Estaba Polanco Gómez. Pero antes creo que era un apellido Páez. Sí. Creo que era un apellido Páez que estaba. Estaba teniendo un listado ahí de los muertos, debe estar por ahí. Sí, lo voy a buscar, déjame ver. Hay que tratar de limpiarla. Pero, señores, es verdad, para limpiar la policía, desde que se fundó la policía, que ha sido la misma línea, no es tan fácil. Entonces, aquí el trabajo más grande que tuvo Antonio Gómez cuando ganó en el 78 fue el tratado de un héroe civil y la policía, porque era una guerra, era una guerra y cada rato matando. Y aquí también, en los 12 años de Balaguer, había un jefe de la policía que tenía una banda de sicarios, que todavía esa gente vive de lo que mataban fue paga. Entonces, es verdad, hay que tratar de arreglar la policía. Pero que no ven estos agitadores, que tienen todos los cuartos del mundo para pagar el tubo, para pagar el protesta, a querer exigir tan rápido. ¿En qué gestión fue, viejito? ¿En la gestión de quién? ¿En la gestión de Leonel Fernández? Pues yo tengo aquí 2007, al 2010 estuvo Guzmán Fermín. Guzmán Fermín estuvo una época, sí. Polanco Gómez estuvo en 2010, 2013, que fue el que le cayó atrás a la suga. Los más corruptos fueron ellos, lo están exigiendo. Gracias, eso es así. Eso está más que claro. Está entre Guzmán Fermín, en ese momento, y está entre el señor, vamos a ver, que está por aquí, que es apellido Páez. Míralo aquí. Bernardo Santana Páez. Al 2007, que estaba Bernardo Santana Páez. En esa época, la soga estaba por sus fueros. Y que andaba haciendo lo que le daba la gana aquí. Correcto. Inspectoría de la Policía Nacional recomienda retiro forzoso de dos oficiales y desvinculación de tres alistados por caso de David de los Santos Correa. Pero ya se está hablando de... Esa recomendación, ya la inspectoría condenó, sin que me dé un juicio, ya condenó a esos policías. Hay que ver qué información ellos tienen en las manos. Pero el Ministerio Público está apenas comenzando la investigación. Sí, pero acuérdate que hay una institución, un departamento dentro de la Policía Nacional que creo que es... Y la presunción de inocencia de esos oficiales. No, 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 asuntos internos de la Policía, abre una investigación también. Claro. Y ya tú tienes que saber que... Ellos tienen la determinación de que son culpables. Oye, asuntos internos de la Policía Nacional. De que van a ser condenados por la justicia civil. Bueno. ¿Dónde estaba el cabo que tiene la llave cuando metieron a ese muchacho? Pero el nivel de culpabilidad de él da para que lo cancelen, lo retiren de manera forzosa. Ellos tienen su propia regla, la policía, su propia ley. La presunción de inocencia. Pero eso es la justicia que se funcione así. Lo mismo pasó con el actual director de la Policía. ¿Cuál? Cuando a él le dieron la baja. Ah. Cuando a él le dieron la baja, él se fue al Tribunal Constitucional. Reclamó. Y tuvieron que reponerlo. Bueno. ¿Por qué? Porque actuaron con prisa lo mismo que está pasando ahora. ¿Quién lo sabe? Aquí hay un muerto. ¿Eh? Aquí hay un muerto. Pero la presunción de inocencia de esos oficiales. Pero aquí hay un muerto en un cuartel de la policía, reventado a palo prácticamente y a zapatazo, como dicen por ahí, porque hasta los tenis le quitaron para darle con los tenis a la cabeza. ¿Y cuál es el nivel de participación de esos oficiales? Complicidad. Porque tú no puedes ver que en un destacamento policial hay un hombre gritando de los golpes que le están dando. Y tú que estás ahí dentro como capitán, tú que estás ahí como cabo, tú que estás ahí como sargento, estás ahí como raso, la policía no puede permitir eso. Se supone que cuando hay un problema en una celda entre reos, inmediatamente la policía tiene que accionar a sacarlo de ahí. Estoy de acuerdo. Pero no dejarlo. Se adelanta la policía y la inspectoria tratando de crear un impacto en la población. Eso ha traído muchas sospechas. En la opinión pública. Eso ha traído muchas sospechas de muchas cosas. Hola. Habla. Hola, José, ¿cómo están? Bien. A ver, aquí tampoco hay una pregunta que se llama. ¿Eh? Bueno, te fuiste ahí, qué pena. Marca de nuevo, hermano. Saludos, buenas. Sí, José, mire, en primer lugar, lo que yo le voy a decir a usted, o a ustedes, a la policía no le conviene lo que le voy a decir, pero de la única forma que la policía coge en juicio, si no importa el grango que sea, desde que hagan una cosa mal hecha, votado y sometido a la justicia, pero usted ve esos retiros forzosos, eso no quiere decir nada, eso que lo mandan para su casa con su sueldo. ¿Usted sabía eso? Claro, lo sabemos. Ajá, ajá, entonces si a ellos lo votan, lo cancelan y lo votan y lo someten a la justicia, todo esto los otros cogen cabeza. Mira, es bueno que tú sepas y que la población sepa que hace apenas unos minutos, doña Miran Germán dice, califica la muerte de David de los Santos como una barbaridad inhumana que duele y avergüenza. O sea, que lo que la policía hizo con los policiales que estaban ahí, está bien. ¿Tú sabes por qué? Porque se está sustentando en alguna prueba de que algo ahí pasó, que ellos se quedaron con el brazo cruzado. Pero lo que dice la constitución, hermano, y el reglamento interno hasta que... El juicio no puede ser cancelado ni suspendido. Hermano, si usted mató a una persona o permitió que le mataran a una persona dentro del destacamento policial, ¿qué juicio del diablo? ¿Ya hay un muerto? Hay que repartir las culpas. Hay que repartirlas. O sea, adelantarse a los acontecimientos. Usted vaya a buscar a Pequeira y vaya a buscar al inspector general de la policía. ¡Hola! Eso es eso. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, señores. ¡Saludos! Dígalo. ¿Oye, están en vivo en el programa? Claro, adelante, hermano. Usted está en el aire. Bueno, yo pienso que ahora es la importancia de promover un ministerio público independiente. Que modifique la constitución, tú quieres, también. Donde hay personas que puedan guiar el futuro de esa institución, como lo tenemos en este momento, y que no tengan miedo de someter a que haya que someter. Porque lo vayan a cancelar o cambiar. No existe el régimen de consecuencias en el que el país va a seguir exactamente como va. Pero Leonel no quiere. Gracias, hermano. Leonel está... Y el PLD tampoco quiere. Pero un Leonel Fernández que se atrevió prácticamente a modificar la constitución... Cuando le dio la gana. Cuando le dio la gana. Para quitarse el nunca jamás. Y míralo ahí donde anda, todavía dando capeta a este país. Modificó la constitución y crearon las altas cortes también. Para protegerse. Y él puso a Marianito Germán en la Suprema Corte. A Cegarra. A Cegarra. Puso a Hernández Peguero. Ahí sí. Puso a todo el mundo. Cuadros del PLD. Y el Procurador General de la República era Domínguez Brito. Señor. Dirigente del PLD. Leonel Fernández, en ese sentido de la justicia, no tiene tampoco calidad moral. A ver, Rodríguez de Lor. Míralo ahí. César Pina Toribio. Radamés Jiménez, Procurador en 2006-2012. César Pina Toribio, Procurador General 99-2000. A ver, Rodríguez de Lor, en 96-98. Mariano Germán, Procurador General 98-99. Domínguez Brito, Procurador General 2004-2006-2012-2016. Y Yanalain Rodríguez, en 2016-2020. Te debemos la justicia independiente. Dirigentes todos del PLD. Todos del PLD. Dirigentes todos del PLD. Y él dice que este país le debe la independencia del Ministerio Público a él. Y el Ministerio Público, los fiscales, ayudantes fiscales, cuando eso, lo nombraba el PLD. El PLD todo. Hacía concurso para su gente. Pero que yo me acuerdo. Yo me acuerdo. No le hablas disparate, Leonel, respétate, Leonel. ¿Qué es lo que está hablando, Leonel Fernández? Leonel, respétate y respeta a la gente, que la gente no es tan bruta. Óigalo ahí. La gente no tiene memoria tan corta. Hola. Habla. Hola. Eso es para que él no salga jamás en la vida. Con respecto a... Sí. Habla. Yo estoy de acuerdo porque a nadie se mete en una jaula amarrado. No. Él, todos los golpes que recibió es porque no podía defenderse. Exactamente. Porque tú crees que si él hubiese estado suelto, ese tamaño y esos músculos de... Tú estás loco. Lo explotas ya entonces, Jocigre. Él estaba, obviamente, en una situación de indefensión en ese momento. Porque ahí hay algo muy raro, Maestro. Dentro de una jaula... Ahí hay algo muy raro y por eso yo apoyo lo que se está haciendo con esos policías ahora mismo. José. Que vayan a la corte y demuestren ellos lo que quieran, porque yo te voy a decir una cosa. Según los videos que han salido. Mete un hombre amarrado. ¿Dónde un grupo de hombres? Ah, que él está voceando. Está indeseable. Y en un momento él estaba suelto, pero como quiera. Él estaba en un estado mental, José. Parece que ya tenía algunos problemas, pero... De indefensión, de debilidad. Que cualquier tigre de eso, en una celda... Porque no estamos hablando que él estaba con un grupo de angelitos. Era un grupo de delincuentes que lo atacó. Dice la Procuraduría que hasta le quitaron los tenis a uno y atacó los tenis y le estaban dando. Lo pusieron los tenis al pie de otro para darle patadas al muchacho. Entonces, tú no me puedes decir... Porque él pudo ponerse agresivo y es verdad. En el estado mental que él estaba en ese momento... David... Podría revestir algún peligro para cualquiera. Pero el muchacho estaba tranquilo. Pero quítalo de ahí. Llévatelo a otro lado y siéntalo. Protégelo. Agárralo en la misma silla. Tú lo esposas y lo pones las manos hacia atrás y ya se quedó ahí. ¿Para dónde va? Lo protege hasta de él mismo. Hasta de él mismo. Pero la policía no lo hizo. Y eso llama suspicacia. No estoy hablando de la policía en sentido general. Sería mal manejo. La policía del destacamento. Mal manejo. De la policía. En los métodos... Hermano. ...de sometimiento a la obediencia a un ciudadano. Mal manejo. Se ha visto peor de ahí. Mal manejo. Pero se ha visto gente que a la policía la desarma y le entra a tiro con la propia arma del policía. Sí, pero en ese momento el policía no quiere actuar contra el ciudadano cuando eso sucede. En este caso, un policía va, que lo lleva a preso, un solo policía, lo mete a una celda... Por acción o omisión la policía... Los que estaban ahí. En el cierto grado de culpabilidad. Los que estaban en ese lugar en ese momento. Cuando se le muestra en un juicio. Bueno, en un juicio yo creo que ya es suficiente. Es verdad. Ay, Dios, pero cuando usted me lleva un hombre y lo suelta, es como que usted le suelte un muchachito de siete años a siete perros. ¿Qué es lo que está pasando? Hola. Sí. Sí, buenas, José, David, ¿me escuchan? Claro, clarito. José, no te voy a hacer la misma pregunta que siempre te hago. Todavía creo. Un poquito. Y si me preguntas, te digo el por qué también. No, 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 lo vamos a dejar ahí. Ah. Continúa. Porque yo tengo soporte de lo que yo digo. José, ahora yo te pregunto. Cuando un administrador, la misma pregunta que me hice los otros días, anda mal, por ejemplo, la declaración que dio el general, que era de asuntos internos de la policía. No, no, estamos hablando del general, inspector general de la policía. Ajá, de asuntos internos. Sí. Que dio una declaración por un medio de comunicación de nivel nacional, no recuerdo el medio. Que dijo que él mismo se golpeó. Óyeme, cuando tú me dices que, por ejemplo, un bolsero de la policía. Pero perdóname, tú tienes... Ah, eso es lo que... Tú hablando del coronel, vocero de la policía, no de un general. El general encargado. Sí. De asuntos internos también dijo lo mismo. ¿Por qué me está hablando de Pesqueira ahora? Sí, el vocero y el de asuntos internos, los dos dijeron que él se había golpeado. Según me dijeron esta mañana... Entonces yo digo, yo digo, y es que no hay una administración que regule, que lo asesore. Es que se adelantan. Cuando viene la andanada de opinión pública, ellos quieren dar una opinión muy apresurada. ¿Por qué Ana la sacan de la policía como vocera? La única mujer que fue vocera de la policía hace creo que un año atrás. ¿Por qué la sacaron? Por el caso de Leslie Rosado. Que se adelantó. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué te indica a ti eso? Que no fue la jefatura que dio autorización al Departamento de Relaciones Públicas para que hablara. En el caso de Pesqueira, que ha sido él muy cuestionado, y de otros militares que están allí dentro, quizás Pesqueira salió de gracioso y dio declaraciones antes de tiempo. Porque lo único que leen es el informe que manda el escribiente. El escribiente. Y lo transcriben inmediatamente cómo llega. No, no, no. Y ahí lo meten en la nota del día. No, no, es que Relaciones Públicas de la Policía recibe la información de lo sucedido del destacamento. Claro. Por ejemplo, desde Gascuay le dicen a él en crudo. Lo que sucedió. A tal hora recibimos al fulano, llamado fulano de tal. Se golpeó. El cual llegó en un estado rebelde. Agresivo. Lo metimos en posado a la celda, y cuando lo metimos allí. Él se dio contra la pared. Se puso a bocear y come suave, ve ese loco, y a dar ese cacazo con la pared. Pesqueira lo ve y dice, ah, ese fue el informe. Ya lo confirma. No va y lo investiga, o abre una investigación del caso y dice, ah, no, la información que nosotros tenemos es que ese señor se golpeó el mismo. Entonces, ahí comete el error de no investigar, que por eso casi todas las carreras tienen una materia que es muy importante. Se llama metodología de la investigación. ¡Hola! ¡Habla! Buen día, muchachos. Yo comete a no te ver. ¡Bien! José, José David, mira, el vocero de la policía y todos esos militares saben lo que pasó ahí adentro. Lo que pasa es que ellos tienen que soltar la bola a correr a ver si la gente se la traga, sueltan una historia. Eso no es lo correcto, papi. No, 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 pero siempre hay una historia. Miren el lío que hay ahora. Si se hubiesen aguantado y me estuvieran cogiendo ese rebote. Déjame decirte. Parten de ligero. Eso es todo planeado. Ese muchacho lo metieron en una celda. ¿Por qué con esposa? Maestro. Esos tipos que estaban ahí. Maestro. Esos tipos que estaban ahí son sicarios de la misma policía. ¿Tú crees que eso fue planificado para hacerle daño al mayor general? Eso fue planificado. Oye. No, no sé. No sé si fue para eso, pero eso fue planificado. Maestro. Fue planificado. El caso de Santiago y el caso de Gascu, porque ya el de Ocoa, se han dado muchos resultados y las informaciones parten hacia otro punto, que no es el de la policía. No hay informe del INACIP todavía. Pero el informe que hay, los informes que han ido llegando, parten desde otro punto, que es el que dice la directora del hospital. Pero en este caso de Gascu, en este caso de Gascu, que le sueltan a los leones la presa para que se lo coman, a mí me llama suplicacia. A todo el mundo. Y que salga el vocero de la policía a hablar de adelantado. Ah, no, eso fue el que se dio estos golpes. Y que después aparezca el inspector general. Científicamente no cuadra. Y que después sale el inspector general, que yo no lo había visto hablando todavía, de la policía y se pone alante también. A mí todo eso. Cuidado la institución más que todo. La institución. Ahí la cuidó tanto que dijo que no le habían puesto la mano. Correcto. Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestro amigo Huáscar Piñero, que lo tenemos por aquí. Cuidando la institución. ¿Qué dice Huáscar? Atención, Huacarillo. Piña, buenos días. Saludos. Buenas tardes, buenas tardes, equipo. Excelente el día de hoy. Un festín a esta hora. El programa un toque de queda. Gracias. José, mira, en los destacamentos, en los destacamentos de nuestro país, existe un proceso que se llama parte diario, en donde el oficial del día de turno hace un reporte de todas las novedades de su servicio. Y ningún comandante está preparado para que una persona muera dentro de las instalaciones que son su responsabilidad. Y existe lo que se llama fabricar en la policía, que es en donde tú tratas de cuidar tu posición, en tu puesto, y la gestión, ¿verdad?, que tú estás realizando en tu puesto de servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hubo una mala información del personal que estaba de servicio ese día. Por eso están presos. Hecha a propósito, Huáscar, con maldad, con intención de descubrir. Puede ser maldad, puede ser ignorancia, o puede ser protección. Ahí vamos, José. Mayormente es por protección que se realiza. Ahí no es porque quieren hacerle maldad a nadie, porque, como dije anteriormente, ningún oficial a cargo de un destacamento está preparado para que un ciudadano se muera dentro de una zona. Huáscar, entonces, ¿dónde tú me dejas la falta de intervención de los militares que estaban en el destacamento en el momento que el joven boceaba y gritaba por los golpes? Sí, ahí hubo complicidades. Entonces, ahí es que te estoy diciendo de que hay un plan, hay una intención. Porque si tú no quieres que aquí se te muera un paciente en un hospital y tú no tienes los equipos, cuando te lo van a meter en el hospital, tú dices, no, no, llévatelo hasta el centro, yo no lo puedo recibir, y no lo recibes. Cuando Narciso González fue llevado aquí a un cuerpo de seguridad del Estado. A varios. Dijeron, no, aquí no me lo traigo. En un estado agónico, cuando lo veían le decían, no, aquí no. De hecho, obligatoriamente hay que llevarlo, si está herido el ciudadano, usted tiene la responsabilidad de llevarlo a un hospital para que le den asistencia. Ahora, ¿dónde está el fallo? En que sin colocar una comisión investigativa de un hecho tan grave como la muerte de un ciudadano, en un destacamento, el vocero, el inspector y todo el que dio declaraciones... Salieron a hablar adelantado. ...basado en el parte diario. Entonces, eso es grave. Huaca, Huaca, Huaca. Huaca, la distorsión viene del destacamento policial de Gasco. Que lo hicieron a propósito. Oye, Huaca, fabricaron una versión a la ligera y rápida. Pero oye, ¿cómo es? Por la gravedad del caso. Porque a mí eso me llama suplicacia. Están ahí, permiten los golpes, lo meten esposado, y después de ahí pasan la información que le da la gana. Coño. Entonces, ven acá, hay un gato entre macutos. Una intención. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, yo tengo un punto de vista y voy a llamar al general Ten que tenga mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo contigo. Y no sé lo que va a decir, porque yo estoy de acuerdo en eso. Tú vas a ver qué es lo que va a decir. Sí, claro. Yo soy un policía retirado. Yo he hablado con ustedes sobre eso. Sí. El caso, ese caso que sucedió, es decir, valga la redundancia, se ve claramente que la intención fue hacerle daño directamente al director. Velo ahí. Entonces, el inspector, el inspector, el inspector da unas declaraciones para no ensuciar el nombre de la policía. Pero alguien... Pero dañó, dañó el nombre del mayor general Ten. Ten, porque tú estás tratando de proteger a la policía con una mentira. Que la procuraduría te la va a desmontar. Entonces, te va a joder al director general. Hice una batida con la cosa aquella. La dañó. Pero, ¿qué sucede? Yo, como policía, y como oficial que fui a la policía, Ten tenía que dejarlo activo bajo arresto e investigarlo bien, uno por uno. Y luego, cancelarlo por un destino para sacar la verdad que alguien la va a decir. ¿Usted me entiende? Va a salir en cualquier momento. Porque detrás del caso de David de los Santos, ahí hay un misterio feo. Y el misterio feo, da pena que tú lo dijiste al principio, que tenga que pagar la culpa hacia la población. Porque los puertos lo estamos portando nosotros. Lo ponemos nosotros. Vamos a hacer la pausa que corresponde. Interesantísimo el tema. Muchos datos. Muchas informaciones. Pero hay que esperar la investigación a profundidad del ministerio público. Te digo una cosa. Antes de irnos a la pausa. En el caso de David de los Santos, en Gascue. Yo no sé si habrán generales que están durmiendo tranquilos en su casa en estos momentos. Hacemos la pausa. Siembla tierra cobarde. Ya volvemos. Dele ahí, señor director.